Música Hola soy Pilar Hola soy Candela Y vamos a explicar Hola queridos oyentes Este programa es Nacional Geográfico El problema de su alimentación En lo similar a su alimentación Es pasivo Es decir Que atrapa en la partícula Alimenticia que pasa Acerca de él La forma más habitual de alimentarse Es mediante la depredación Sin embargo Algunas especies Disuelven materia orgánica Encontrada en el agua Gracias a simbiosis Simbiosis con algas Cuando detectan fluidos de la víctima en el agua Los detectores químicos provocan Que los tentáculos del animal Se doblen Se doblen Introduciéndolos en la pieza y la boca La circulación de estos nutrientes Es mediante la corriente de agua Mediante la corriente de agua Gracias a Opa Que os va a hablar de la alimentación y el ecosistema Hola Soy Luisa Yo soy un autobio de la medicina De la medicina De la medicina De la medicina La medicina La medicina tiene varios tipos de sérminas Y sin dobl con caña o red de petróleo. Hola, soy Francisco y os voy a explicar su reproducción. Dependiendo de la especie delitario, su reproducción puede ser sexual, asesuar o alternante. En el caso del anidario, que expresa fase bólico y fase medusa, tiene denominada la llamada reproducción alternante. Es decir, que alterna la reproducción asesuar fase bólico con la reproducción sexual, fase medusa. La reproducción asesual puede ser mediante fragmentos perdidos o mediante genación. La reproducción sexual varía mucho entre especies. Con algunas de ellas que tienen un ciclo bastante complejo, se combina generaciones sexuales y asesual entre medusa y bólico. Su desarrollo, eso sí, es siempre indirecto, pasando por el estado del arroz móvil. Ahora os dejo con, ahora lo voy a aplicar en inglés. Hello, I am Francisco and I say you the reproduction of the nidanios. There are three types of reproductions. The sexual, asexual, and alterna. Ahora voy a dejar con mi compañero Antonio que os va a decir una curiosidad interesante sobre ello. Yo soy Antonio y os voy a decir algunas curiosidades sobre el ordinario, una curiosidad muy grande. Este tipo de ordinario procede, sale en el Caribe. Son capaces de reproducir de reproducir pólicos después de llegar a la 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 suave. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!